Y nos vamos con el mejor alcalde de César, mi compadre Gidalgo de la Cruz Triunfal. Y allá en el baño, José Molita y Augusto Arisa, los del coche. A nadie le digas que yo te fallé, no serías equitativa si lo hicieras. Sabes muy bien que de ti me enamoré, que me pedías tu mujer que yo lo hiciera. Muchos errores también te perdoné, y razón no tenías pa' que me mintieras. Un día de todas esas cosas me cansé, volver contigo no puedo aunque quisiera. Un día de todas esas cosas me cansé, volver contigo no puedo aunque quisiera. Aparento ante todo como el culpable, pero el que no sabe es como el que no ve. La auténtica verdad quiere ocultarle, es la pregunta que me hago yo y por qué. Considero que ya he denunciado tarde, para que me pidan otra vez volver. Está bien que uno falla cuando no sabe, y un error en mí no hay por segunda vez. Está bien que uno peca cuando no sabe, y un error en mí no hay por segunda vez. No quise bastante y nada le valió, bastante la quise y ya era el alma mío. Infinitamente me juro ante Dios, que por nada en el mundo me cambiaría. Que por nada en el mundo me cambiaría. Infinitamente me juro ante Dios. Y esto me trae recuerdos de los galenos, Lucho Guerra, Rosco y Carlos Cantillo, mis especialistas. Mi diputado, Popo Barro Gémeco, y el hombre de los barcos, Julio Flores. Mi vida sin condición yo te la di, tú eras el espejo donde me miraba. Y entonces dejé de andar ni el colibrí, y a la flor más linda su aroma robaba. Todo lo mejor de mí era para ti, pero nada de lo que ansiaba, adorabas. Y entonces qué más ahora quieres de mí, sinceroso y no pude darte más nada. Y entonces qué más ahora quieres de mí, sinceroso y no pude darte más nada. Después de haber padecido tantas heridas, nuevamente enamorado me he sentido. De la que cambió totalmente mi vida, la misma que en buen concepto yo he perdido. Es una morena linda que me estima, y de igual manera le he correspondido. Le pido a mi Dios que siempre la bendiga, y que todo el tiempo la pase conmigo. Y que todo el tiempo la pase conmigo, le pido a mi Dios que siempre la bendiga. Lo quise bastante y nada le valió, bastante la quise y era el alma mía. Infinitamente me juro ante Dios, que por nada en el mundo me cambiaría. Que por nada en el mundo me cambiaría, infinitamente me juro ante Dios, ay, hombre. Arquitecto, Hernán Azuaga, y el doctor José Arisa. Su letra, la sonrisa del baño. El pijotino y Carlos Morales, mi abogado. Arquitecto, Hernán Azuaga, y el doctor José Arisa.